Hola con todos, queridos amigos, el día de hoy les traigo un video importantísimo en el cual les voy a mostrar cómo saber si estoy en el padrón del beneficiario del FUNAVI. Muy bien, con este video voy a responder a las preguntas que me hicieron en los comentarios del video anterior que subí sobre la ley de retiro del FUNAVI. Así que no te olvides de comentar en este video y darle suscribirte al canal. Muy bien chicos, para eso vamos a ir nosotros a un buscador de Google y en el buscador vamos a colocar Secretaría Técnica FUNAVI 2023. Muy bien, luego va a mostrarnos esta pantalla, le damos clic donde dice Secretaría Técnica del FUNAVI, le damos clic donde está el dedito y automáticamente nos va a mostrar esta plataforma. En esta plataforma ten mucho cuidado, vas a tener un abanico de alternativas, vas a ver la consulta del padrón nacional del FUNAVI, vas a ver el que está pendiente de cobro de grupos anteriores de pago, van a ver el tema del ingreso al portal, vas a poder también registrarte al sistema del FUNAVI y vas a poder buscar los empleadores y registrarte en el historial de laboral F1. Muy bien, para poder saber si estoy o no en el padrón, vamos a darle clic donde dice Estado de Registro. Ojo, Estado de Registro, le damos clic en Estado de Registro y ahora vamos a tener que ingresar nuestro documento. Miren, podemos ingresar nuestro DNI, nuestro carnet de extranjería, libreta electoral de siete dígitos o libreta electoral de ocho dígitos. Carnet de Fuerzas Policiales, Carnet de Fuerzas Armadas. Muy bien, una vez que ingresamos nuestro tipo de documento, ingresamos el número de DNI, luego de ello ingresamos esto de acá, ok, esas letras que nos están dando acá, lo ingresamos en esa parte de acá y vamos a darle consultar. A darle consultar, señores, a usted le va a aparecer el mensaje si está o no está, obviamente, en el padrón para ser beneficiado. Muy bien, miren, chicos, Jonathan, yo no estoy, quiero saber si estoy inscrito, no estoy inscrito, quiero ver, yo tengo la evidencia para ir al techo propio, pero quiero ver, ok, si soy beneficiado o no. Chicos, todo eso de ahí ustedes van a poder presentar sus documentos a la comisión respectiva, tal como les titula la normativa. Pero, ¿por dónde lo presento? Mira, ven y te lo cuento. Para ello, regresamos a esta plataforma de la que estábamos mencionando. Por ejemplo, si queremos ver la consulta, queremos ingresar al portal del FONAV y damos clic en ingresar al portal. Y en el portal, señores, vamos a encontrar todas aquellas preguntas, vamos a encontrar la normativa, los documentos y las preguntas frecuentes. Además de eso, lo más importante, aquí vas a encontrar la mesa de parte virtual, por donde usted puede hacer sus trámites de manera virtual. Incluso acá van a ver el decreto supremo 090-2021 de la PCM, muy bien. Van a poder encontrar el libro de reclamaciones, acá van a poder encontrar la solicitud de acceso a la información pública, en el caso de que ustedes desean. Y lo más importante, aquí usted puede descargar los formularios número 1 y número 3, la que es formulario para FONAVistas y formulario para empleadores, muy bien. Eso es lo más importante de esta plataforma, acá van a encontrar, por ejemplo, formulario para FONAVistas, lo pueden descargar, como están viendo en mi pantalla, se está descargando el formulario. Obviamente, ustedes van a, en este formulario, van a llenar, en este caso, ¿no? Caso no quieran cobrarlo mediante sus cuentas, miren, acá va a haber un formulario que te va a permitir escribirte para la devolución del FONAV. Muy bien, obviamente, cada quien lo llena con los datos que ustedes tienen, con la evidencia que tienen, pues no, en base a lo que ustedes han trabajado en los años respectivos. Muy bien, así también, señores, ustedes pueden encontrar muchas más cosas. Estoy regresando, obviamente. Puedo también ver el registro en el sistema. Quiero registrarse. Quiero, si quiero registrarme, voy a ir acá, porque hay que tener un usuario clave, tipo de documento, chicos, ok, pongo DNI y pongo número de DNI, muy bien. A la misma vez, tengamos mucho en cuenta el verificador. El verificador es aquel número que está en la parte derecha superior del DNI, ok, al costado, como están viendo en la imagen, muy bien. De esa manera, ustedes se pueden registrar en el sistema de información del FONAV, muy bien. Además de eso, también pueden buscar algunos empleadores, le das clic en buscador de empleadores, y aquí vas a poner la razón social o el tipo de documento, ok. Esta plataforma te va a permitir saber, primeramente, si estás en el padrón o, caso contrario, consultar, ok, si tienes pendiente de cobro. Por ejemplo, vamos a darle pendiente de cobro, automáticamente te va a salir una nota muy importante en el cual que te dice, señores, cualquier procedimiento que se haga para poder tener este beneficio, se tiene que presentar ante la comisión ADOC. Y la comisión ADOC es la que va a disponer las acciones a seguir. Como yo le decía en los comentarios a las personas que me preguntaban, si tienen la evidencia respectiva, adjunten toda esa evidencia y preséntenlo por mesa de partes, ok, ingresando al portal de la Secretaría Técnica, van por mesa de partes, y presenten toda la evidencia que tengan. De esa manera, ustedes pueden acceder a este beneficio. Muy bien, chicos, esa es la información que les tenía. No se olviden de comentar, ok, el video y también de compartir con amigos y familiares. Saludos, bendiciones para todos.